Y bueno, tranquilo, recuperar lo antes posible, pero también sabiendo que de aquí a final de temporada la molestia va a estar porque la lesión es en el pubi y eso se tendría que curar solo con quietud y bueno, quedan dos meses de lo que es de liga, entonces no es conveniente, hemos hablado, parar así que tratar de ir compensando la zona de lo que lo rodea a la zona inmolesta y hacer buenos trabajos estos días para, no creo que ya para esta semana, pero sí para la próxima empezar a estar en última condición y para poder ayudar al equipo en esta final de recta que creo que vamos a necesitar de todo y esperemos estar todos al 100%. Es una lesión jodida de que hay que saberla sobrellevar, trabajarla y también compensar con una buena descarga, es más o menos lo planificado que tenemos y esperemos lo antes posible volver para, como te decía, para estar en el grupo, para entrenar el día a día y volver con el equipo que creo que es lo que deseamos todos como jugador. Bueno, nadie lo quiere perder, ni un partido, creo que en todo el año ya estos partidos que he quedado afuera, sin duda que se sufre mucho verlos, se sufre mucho no poder entrenar y estar el día a día con los compañeros, pero es todo fuerza mental, fuerza física para volver a recuperar y volver lo antes posible. Tuvimos ahí la opción de poder estar en el Valladolid y en el banco, pero nuevamente otra vez la parte que rodea la lesión empezó a molestar y más que nada fue por eso que se tomó la decisión de parar un poco, de dar un poco de descanso a la zona afectada para volver a trabajar y encontrar nuevas sensaciones. ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.